Música Muchos nervios, muchas ansias y bueno, ahora solo queda esperar poder salir hacia allá y poder realizar el tratamiento a Renzo que tanto necesita Recordemos como se inició este camino Buscando por internet salimos con un chico de Mendoza, Ezequiel Farías y nos pudimos comunicar con su familia nos explicó de qué se trataba el tratamiento en qué consistía y decidimos iniciar la campaña mandar los papeles hacia la clínica y nos dijeron que Renzo era apto para el tratamiento y bueno, iniciamos la campaña solidaria para poder juntar el dinero para que podamos viajar ¿Siempre tuvieron fe que iban a poder juntar el dinero? Sí, bueno, en un principio pensamos que era muchísimo que bueno, si llegamos bien y si no, bueno, otra vez era pero por suerte la respuesta de la gente fue muy buena y logramos juntarlo muy rápido ¿Y hoy cómo empieza el viaje? Hoy salimos, nos vino a buscar un transfer salimos hacia Ezeiza y 18.05 sale el avión hacia Frankfurt Allá hacemos una escala de 3 horas y luego despegamos hacia Beijing ¿Cuántos días en Beijing? 15 días ¿Y luego sigue el tratamiento? Sí, regresamos a Buenos Aires estaremos llegando el 3 de abril y ahí nos quedamos dos días para iniciar la recuperación de Renzo en la estimulación en Perlamayo ¿En tu caso qué expectativas tenés? Y las mejores esperamos que sea la mejor vamos con mucha fe y bueno se verá luego que lo realicemos Sí, la verdad estos últimos días lo vivimos con muchos nervios con los preparativos nosotros nunca habíamos viajado en avión así que no sabíamos que se podía llevar que no se podía llevar todas esas cosas que son distintas imagínate que uno sale y carga el auto hasta las manos y ahora tenés que ver todo lo que lleva en una valija pero bien contentos con mucha ansiedad y con muchos nervios y bueno hicimos todo lo posible para lograr este día la gente que ayudó un montón y bueno queda en manos de Dios que Renzo se recupere y por supuesto que emociona al llegar al objetivo claro que es emocionante porque además acompañado toda la familia los vecinos la gran cantidad de gente que se acercaba cuando estaban los fines de semana en el parque porque esto también fue una gran movida más la colaboración de los jugadores de fútbol como decía al momento en el que iba ingresando aquí a la casa de ustedes esto fue una movida que seguramente a ustedes mismos lo sobrepasó Javier ¿no? sí, sí fue increíble porque desde ya el teléfono explotaba gente que te llamaba para hacer eventos íbamos al parque y se acercaba mucha gente ofreciéndonos ayuda recordemos la edad que tiene Renzo está en la edad justa para completar el tratamiento sí nosotros nos dijeron que él puede empezar a partir de los dos años nosotros cuando empezamos con la investigación él todavía no lo había cumplido así que nos dieron turno él cumplió en febrero y nos dieron para marzo porque ya tenía los dos años cumplidos pero enseguida lo más próximo posible apenas cumpla los dos años sí, sí enseguida nosotros creemos que con eso va a tener mejor adaptación al tratamiento ¿tus expectativas Carla? porque ya Javier recién nos contaba en tu caso ¿qué esperás de este sueño que se emprende? bueno nosotros tenemos mucha expectativa yo creo que a él le va a ir bien porque fue todo tan bien y que se continúe la buena racha claro lo que se termine cuando se termine la buena racha que se termine en tu caso que se termine la buena racha Gracias por ver el video.